Ahora ya estamos grabando, venga, vamos a probar este juego indie. Dios, hay transformaciones. Va de la cultura esta de por ahí, ¿no? Espectacular. Hasta que llegamos nosotros y... Y les robamos el oro. Y les trajimos ahí, toma. Enfermedades. Y ellos, joder, ¿en serio? Bueno, acá hagan juegos así con cosas de... Culturas así que jamás en mi vida habría yo, ¿sabes? Eso mola. Madre mía, cayó de un meteorito, estamos locos. Es un niño de las estrellas. Ah, güey. Pues ya está diciendo lo que quisieran, que prácticamente nadie del mundo, supongo, se enteraría, ¿no? No sé cuánta gente hablará esta lengua, no lo sé. El remake de Superman, ¿eh? No veas. Madre. Sukuruhame. Bien. Espectacular. Es una lengua real. Asumo que quizá, ¿no? Debe ser una lengua de estas indígenas de por allí. No tengo ni idea, ¿eh? A ver, Jiluki es muy difícil de encontrar. Un Tarahumara debe hacer una travesía espiritual para localizarlo. Una vez obtenido... ¿Jiluki o Jiluki? No, Jikuli. ¡Jikuli! No dejará dormir, ya que es una planta a la que le gusta lanzar todo el tiempo. Plantas que danzan, bien. De ahí a los canutazos gordos, vámonos. ¿Viste los Oscars? No me interesan lo más mínimo. ¡Viva el Low Polly! Eso me mola cantidad. A ver qué tal, a ver qué tal. No sé. Quiero probarlo un poco. ¡Eh! Mulaka, ¿eres tú? Madre mía. Lleva todos los memes en esa bolsa. Dioses de arriba. Mira nada más, ¿eh? Ya eres todo un adulto ahora. Joder. En verdad eres la videoimagen de tu padre. Dime, muchacho, ¿qué te trae por aquí a las tierras desiertas de Samarayuka? Si hacéis un videojuego, podéis poner que no se salte automáticamente las conversaciones. Gracias. Samarayuka es un lugar de peregrinaje para aquel que lo necesite. Estas arenas proveerán de una u otra manera. Pero tú debes forjar tu propio camino, muchacho. Solo se puede llegar tan lejos como tus propios pies puedan llevarte. No tengo zapatucas, amigo. Me quemo los pieces. Ahora avanza sin temor. Tienes aún un largo camino por delante. Samarayuka es el lugar. Vale, nos movemos como me puedo imaginar. Saltamos con la A. Madre mía, puedo matar al niño. ¡Ay, Dios! Aún puedo ir recordándonos a todos los pilares fundamentales de la filosofía Sukuru Aume. Joder, Sukuru Aume. Su puta madre. Bondad hacia los demás. Balance espiritual entre este mundo y los mundos de arriba y de abajo. Entender que los fines deben de conseguirse a través de medios no violentos. Y por eso tengo una lanza. Pero que llegan momentos en los que no hay otra opción que atacar de manera rápida y efectiva. Por eso tengo una lanza. Realmente extraño al viejo. Vale. Esto se supone que es el dash. Hay algo raro en el... O sea, va a 60 FPS, pero noto algo extraño en el personaje. Es como si tuviera... No sé. Supongo que no se notará en el streaming igual. Porque supongo que el OBS obra su magia y tal. Pero yo lo noto muy raro. ¡Spanish! No hay muchas opciones que mirar. En 60 clavados. A ver si así... Sí, se ve raro, ¿verdad? En el movimiento. Como si hubiera... Sí, Ghosting a lo mejor. No lo sé, tío. Se ve un poco raro en el movimiento. Dios, esto es el tutorial. Pero sí, sí. Hay como un movimiento extraño, ¿eh? Uy. Vámonos. Qué raro, pero, tío. Solo es con el... Bueno, no. No es con todo. Incluso con la cámara. Si la muevo un poco rápido... Qué raro, tío. No sé. No sabría deciros por qué. No tengo ni puta edad de cómo se hacen videojuegos. ¿Puedo fijar objetivo? Vale. Corro mucho si mantengo el RT, ¿ok? Es raro, tío. Lo de lo... Es que no sé... ¡Ah! Se nota extraño, ¿verdad? Me cago en la mar. Visión Sucurú a medio. Esto debe ser... Madre mía, mira eso. Eh, pues eso mola. Porque así no tienes que tener todo el mapa lleno de mierdas. Lo puedes ver a veces. Solo cuando quieras. No hay doble salto, vale. ¡Oh, no! Me he caído en las de estas. Aloe, vámonos. Y hago pociones. Vale. Y se me pone ahí. ¡Hostia! Que activo una poción y pego un baile, chaval. Y me curo. Vámonos. Ando yo buscando a Aloe en el... En el de Forest. Bastante, además. ¿Cuántas puedo llevar? ¿Cinco? ¿Más? Hombre, tardas un rato en usar una poción, eh. O sea, que realmente no puedes usarlas así para salir... De un aprieto. Golpe fuerte. Ok. Para romper rocas y eso igual. Uy. Hay algo extraño en el movimiento, eh. En la cámara... No sé muy bien qué es. Madre mía, puedo llevar 250 millones de pociones. ¿Really? Vale, 10 es el máximo. Hace cosas raras. Pero bueno, esto es el tuto, eh, parece. Evadir. Vale. ¡Ah, no! Pero los impactos son también un poco. Como que no hay peso detrás de los impactos. Veis a lo que me refiero, ¿verdad? Incluso el dash es... Le falta algo, tío. ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Vale, la piedra ha estado ahí muchos años en el desierto. Cuenta la leyenda que son aquel que sea capaz de conseguir las tres piedras míticas que alguna vez formaron parte de ellas. Se ganará el derecho de ir más allá de las dunas, al lugar donde los mortales pueden hablar con los semidioses. No quiero hablar con semidioses, quiero hablar con dioses. Eres un sucurúame. Deberías poder ver todas las cosas que están ocultas con ese ojo tuyo que todo lo ve. Te giras y te abres todo el culo ahí. Y es tu ojo. Y tú, bueno. Soy un sucurúame. Te giras y te sacas todo el hortamen. Corres con esto, cosa que también sabíamos. Aquí podemos guardar. Hostia. A lo mejor te va a dar un golpe fuerte. ¡Ja! Soy buenísimo. Vale. Si activo mi ojo secreto. Para allá, a 113 hay algo, ¿no? Ah, lo puedo dejar activado. Vale, creía que tenía que estar quieto para usarlo. Vale, pues si lo puedo llevar siempre activado. ¿Cuál es el motivo para no llevarlo activo? Puedes ver hasta la vida de los enemigos. Ha durado un tiempo, vale. El lock... Sí, el lock en los enemigos parece automático, ¿eh? Como por proximidad o algo así. Esto es lo que tenía que pillar aquí y ya está. O sea, una recolección de estas. El dash este, mira que podían haberlo hecho rodando por el suelo o algo así, ¿no? Mejor que este, esta cosa extraña. Aquí hay un muro invisible. Parece como que le falta, tío. Como que no está acabado del todo el juego o algo así. ¿Sabes? Bueno, quizá tuvieron que sacarlo, ¿no? No sé cómo... O sea, que llevaba bastante tiempo en desarrollo. ¡Ah! Venga ya, hombre. Has llegado, amigo. No te hagas el muerto. Venga ya, chaval. Pero tú, pero ¿qué te pasa, amigo? No vives en el desierto. Espectacular. Sí, pero el sistema de combate mantienes la X, haces todos tus ataques. Y no hay más. No parece... ¿Sabes? Ahora me puedo curar con los 250 millones de aloe vera que tengo. ¿Ves? No hay... ¡Oh! RTI, espérate. Vale. Atacando cargo el ataque este especial para matar a todo Cristo. Muy bien. Pero veis, tengo casi toda la vida y me puedo curar con 10 aloe veras. Y ahí hay más. Bueno, llevo 9, pero ahí hay más. Es como muy simple. Visualmente mola mucho. La verdad es que es bonito. A mí ya sabéis que los juegos low poly me molan un montón. Y ya simplemente el concepto de tener así ese rollo de una cultura que desconozco completamente me atrae. O sea, eso mola. Pero a la vez es como súper mega simple, ¿no? Espérate. ¿Hablo con estos? Hola. Mi papá nos convenció de que vinieramos a Samarayuka. Dice que aquí podemos encontrar a Jikuli y pedir su consejo. Ha sido muy insistente en venir para acá desde el día que mi mamá me dijo que iba a tener un hermanito. Bien. Yo la verdad no lo entiendo. Me gustaría regresar a casa lejos de este calor. Hombre, venir a un puto desierto lleno de monstruos igual no es la mejor idea que ha tenido tu padre. Pero vaya. Vi una piedra brillar a lo lejos, pero ese Faisan la agarró. Intenté atraparlo, pero es demasiado rápido para mí. En cuanto recupere el aire intentaré perseguirlo otra vez. Uh, ¿dónde está? Vámonos, chaval. Tú, Faisan puto. Vámonos. ¡Ja! No, por favor, no me hagas daño, me dice el Faisan. Toma, a cambio de tu misericordia te daré este artefacto que encontré mientras corría por esta zona. Y ya estaría. Soy buenísimo en este videojuego. Una de las tres. Espectacular. Soy un mago de... De la cosa esta. Te transformas en animales también, ¿eh? Porque ponía eso... Ponía eso al principio. Vale. Hacemos la visión esta. Tenemos ahí las curas. Una de las piedras está para allá, 170. Voy a jugar un rato, igual que el Fe, ¿eh? O sea, voy a jugar un rato para ver de qué va. O sea, no... No puedo pasar por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. Allá hay un... Allá está el otro artefacto. Pero esto requiere... O requiere una piedra... O no sé... ¡Uy! Que esto es de lo que te mueres. Aquí, ahí corren en México. Tú vas a México y la gente está... Corre así. Y tú, Dios. Ah, vale. No puedo ir por el lado de la colina, ¿no? ¡Ja! Que no, Lisa. Aprendí en las montañas de Skyrim, amigo. ¿Se supone que puedo saltar aquí? Que esto solo lo veo cuando... ¡Ja! El poder de los espíritus, amigos. Solo lo ves con la visión esta. Vámonos. Espectacular. 50 Corimas. Esto se va a usar para comprar. Obviamente. Vale, desde aquí puedo usar la visión otra vez. Pero ya no hay nada más. Allí tenemos el artefacto ese que nos falta, parece. Y por allá 400. Hostia, espérate. Que a lo mejor puedo... Eh, que esto se mueve. Vámonos. Corriendo y saltando corres un huevo, ¿eh? Realmente. Vámonos. Arrojar lanza. ¿Qué dices? No sé yo, eso, ¿eh? Eh, pero a lo mejor hay que darle a eso. Mierda. Vale, ahora lo probamos. A lo mejor hay que darle a aquello de allí, ¿no? Buenísimo. Espectacular. Soy un maestro. Si me paso este juego me da la nacionalidad mexicana. Y un taco. Quiero comer tacos, tío. Que no he comido nunca. Pero qué piedra tan peculiar. No les parece, muchachos. Tiene un cierto brillo de misticismo. Aunque la verdad no sé qué podría... ¡Oh! ¡Qué hola! ¿Qué tal? Lo siento mucho, señor. No lo voy a acercarse. Tiendo a olvidarme de todo cuando me atrapan las maravillas de este mundo. ¿Cómo has entrado aquí, amigo? Mi nombre es Nesema y soy un investigador por profesión. Está traducido raro, me lo parece a mí. He viajado alrededor de todo el mundo estudiando a todo tipo de criaturas. Desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los mamíferos. ¡Epetacular! Estas tierras están llenas de bestias muy interesantes. Me encantaría escribir acerca de todas. Algún día, quizá algún día, mis investigaciones alcancen a todas las personas del mundo. ¡Claro! Quizá les ayude a entender a todos los seres vivientes que habitan esta tierra. ¡Hm! Lo siento, me dejé llevar por los sueños. Parece que usted estaba en busca de esto. Téngalo. Téngalo adelante. ¿What? Tenga en mente si algún día le gustaría saber más de las criaturas de esta tierra. Encuéntreme. Con gusto compartiré lo que sé con usted, amigo mío. Esto es el tuto. Toda esta zona tiene pinta de que es el tuto. Me queda una pieza que conseguir. Voy a correr. De forma mexicana. Ahí. ¡Po, po, 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 po! Como mola, chaval. Corres un huevo realmente y pegas unos saltacos. Mira eso. ¿You crazy? Toma ya. Alguien vivía en esa tienda. Ya no. Vale, no era este botón. Para ya. A lo mejor hay que disparar el... No creo, ¿no? Bueno, a lo mejor requiere... Porque en realidad te puedes transformar en animales. Igual requiere... Requiero tener un poder para subir aquí. Más adelante o algo así. No, porque la piedra en teoría está para allá. La piedra que me falta. De las tres. El consejero es uno de los... Madre mía, es que los nombres estos, tío. Los de arriba. Comparte un vínculo sagrado con el padre luna y madre sol. Uno de tres. Vale. En su forma terrenal nos guía. Nos permite ver más allá. Después de la gran guerra de los árboles se fue a Samalayuka. Tío, los nombres son rarísimos, ¿eh? Es por eso que si alguien quiere encontrarlo, deberá hacer el sagrado viaje a través del desierto. Ya me voy a otra parte. De ahora en adelante no viviré más en donde haya árboles. No viviré más en donde haya guerras. Voy a buscar una tierra en la que todo esté tranquilo. Claro que sí. Y luego España. Ocurrió. Que fuimos para allá y le liamos parda. Se nos fue de las manos. Bueno, a mí no. Yo no hice nada. Yo estaba bastante... Nonato en aquel entonces. Hay que abrir esta puerta. Pero... No sé cómo. ¡Oh, baby! Ya soy un mago, tú. Pero me voy a curar. Voy a hacer un baile. El baile de la loevera. Y voy a coger más. Lo de llevar todo el rato 10 pociones no me parece que esté muy... ¿Sabes? Es decir, le quita la gracia al tema porque nunca estoy en riesgo. Y si es porque es el tuto, que me parece estupendo, no pongas... No hacen falta 10 pociones. Ni de pan, pero vamos. Easy peasy. Puedes abusar del XXXXX todo el rato si quieres. Uy. ¡Ay, espérate! Ah, reventizas el tiempo y todo. Vámonos. Espectacular. Espectacular. Coño, el Faisán. ¿La va a pillar o qué? Mira lo que puto. ¿Tú quieres estar suya? Bueno, espérate. Voy a hacer el baile de la loevera primero. Mira, me cago en tu puta madre. Déjame bailar, tío. Viene un espíritu. ¿Lo habéis visto? Sí, hombre. ¡Oh, no! No me lastimes. Puedo hacer algo por ti. Arriba de esta piedra hay un tesoro. Ven, sígueme. Si saltas encima de mí, puedo ayudarte a llegar hasta él. ¿Qué dices, chaval? Una polla. Me vas a subir tú. Oye. ¡Su puta madre! Es poderosísimo el Faisán este. Tiene el poder de los dioses. El Faisán Boy. ¿Se me habrá abierto la puerta del otro lado? Había un artefacto detrás, pero vamos a mirarlo. No existe el daño por caída en México. Lo sabemos todos. Vale, tendrías abierto esa puerta, pero antes de ir por ahí, voy por el otro lado. No quiero cruzar, espérate. Espectacular. Vale. Quiero ir por aquí a ver si esta puerta se ha abierto. La que había aquí cerrada, que parece que había un artefacto. No estaba aquí. No estaba más para allá. La arena amortigua. O eso. Es que en México no existe... ¿Te imaginas que no existiera el daño por caída en México? Te tiras desde el edificio, eh. Me voy a casa y salta por la ventana, ahí. Y tú estás guay. Me alegro. Vale, era más para allá. Creo. Bueno, aquí tenemos el tuto este. Era para allá. Esta es la que yo digo, tío. Pues no puedo abrirla. ¿Ves que hay algo ahí detrás? Pero no. A lo mejor requiere un poder de esos, eh. Pero bueno. Por aquí en tren no se puede venir. Pero... ¡Ja! Soy demasiado bueno. No, no es sano correr así, eh. Vas a tener unos problemas de hombros y de espalda y de todo, tío. Esto después, con el paso del tiempo, evolucionó. Y es como correr en los animes. Esta es la versión. Esta es la alfa. Luego la beta es la de Naruto. Y la versión normal es correr como una puta persona normal. También en todos los juegos hay que mirar cuánta gente lo ha hecho, cuánto dinero, cuánto tiempo. Sabes lo que quiero decir. O sea, es como todo. Porque... Esto te lo saca una empresa enorme y dices ¿Qué pasa, tío? Esto te lo hacen unas cuantas personas en X tiempo y dices Vale. Rollo a lo proyecto y tal. Y dices, joder, pues... ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Oye, me están haciendo un bukake. No hay tiempo de... O sea, no tienes tiempo de invulnerabilidad, eh. ¿Lo habéis visto? Espérate. Que quiero ponerme... Un segundo, tío. Quiero hacer la canción de la Loe Vera. ¡Ve, el baile de la Loe Vera! ¡Dame poder, Jesus! Han perdido su oportunidad de que cayera un taco del cielo, la verdad. ¿Yo qué queréis que os diga? Voy a cantar la canción de mis ancestros. La hitbox, por ejemplo, cuando peleas es súper inconsistente también, ¿sabes? No siento que pueda esquivar las cosas el 100% de las veces. Parece que algunas veces me van a dar, quiera o no quiera. Pero de nuevo, a lo mejor es por eso que te dan tantas pociones. En vez de arreglar la hitbox, porque llevaría demasiado tiempo, toma muchas pociones y ya está. Perfectamente. Marea un poco, sí. Es por lo que te digo. Hay algo extraño en el tema del movimiento y la cámara. No sé, hay como... No sé si es Ghost. No sé qué es, pero... Hay algo extraño, tío. Me explica otra vez cómo se va, eh. ¡Hostia! Te cago en todo el pecho, eh. ¿Ataque fuerte? ¡Uy! Nope. Vale. Muro invisible aquí, eh. Me han dado un logro. Fuego amistoso. Bien. Dios. Aquí acaba el tutorial. Primer boss. ¡Madre! A ver. Tere Machiré, el rey de las dunas. Este escorpio gigante reina de forma absoluta como el depredador alfa de estas tierras. No sabe que yo soy un alfa male, amigos. En combate utilizará sus enormes tenazas para destruir a su presa. Madre. Qué miedo. Después de la caída de la caída de las tierras sagradas, Tere Machiré tomó control de los cimientos al templo a Chomari, el gran venado, y construyó su fortaleza ahí. La masiva vista se alimentó de la energía divina concentrada en las profundidades de la arena, creciendo descomunalmente y volviéndose más fuerte que cualquier otra criatura de la zona. El único punto débil de Tere Machiré es su ojo del culo. Así que el gran insecto lo ha cubierto con un caparazón endurecido capaz de soportar el más fuerte de los golpes. Vale, hay que quitarle el caparazón, ¿no? No puedes pararme si corro como un puto loco. Oye, se ha comido... Espérate. ¡Ja! Vale, si se come un pilar de estos, se cae, ¿no? ¿Es esa? ¿Ese es el lore? ¡Ah! Te golpeaste. ¡Uy! ¡No me dejas atacar, tío! Ojalá me toca dar en los bracitos. Me toca dar en el ojo, pero no lo estoy viendo, ¿eh? Espérame. Y si te quedas sin pilares, ¿qué ocurre? ¡Ahora! No, tío. Pero es que no me deja darle... No sé. No me deja darle... Darle bien. O sea, se come eso todo el rato, se cae. Míralo. ¡Oh, no! ¡Hostia, vale! Hay que darle hasta que se derrompa. Muy bien. Ahora lo entiendo más. No estoy spameando nada el ataque. ¡Po, po, 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 po! Buenísima. No te vas a comer eso otra vez, ¿verdad? ¡Oh, no! No es muy listo, ¿eh? Depredador alfa, mis huevos negros. Míralo. Tenasitas. ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Ahora! Dificilísimo. Una cosa espectacular. Muy complicado. Complejísimo. Cuidado donde te paras, mulaca. Ahí no... Parar... Allí no significa otra cosa. Mi nombre es Chomari, sabio consejero de los hijos de estrellas. Aquí parar significa estar quieto. Allí parar no significa estar bastante erecto. Ereccionado. Pomposo de nabo. He presenciado tu valentía, chico. Al derrotar a Tere Machiré, ha regresado... Sí, ha regresado el balance a Samalayuka. ¡Epetacular! Estas pacíficas dunas fueron mancilladas por la mano misma de la maldad carnificada, el amo del inframundo. Pomposo de nabo. Ha sido gracioso. Tenegori. Debemos unir fuerzas, mulaca. De lo contrario, él aniquilará lo que queda del mundo. Busca a mis hermanos, el resto de los semidioses. Demuéstrales lo que me has mostrado a mí. Y hazte acreedor de sus bendiciones. Me ha potenciado formar en oso, en serpiente, parece. Juntos. Quizá tengamos una oportunidad en contra de Teregori. Pomposo de nabo. Ahora voy hacia el sur, hijo de las estrellas. Allí encontrarás a El Awi, el carpintero real, cerca de la gran ciudad. ¡Encuéntralo! Ya me río yo solo de las tonterías. Yo te lo prometo. De retrasito es maravilloso. ¿Ya lo he hecho a la primera zona? ¿Le daba pausa? Ah, he hecho esa malayuca. He completado eso de esa malayuca, el 61%. Vamos a Pakime. Viajar, muy fuerte. Se dice que Sol es madre. Y que Luna es padre. Que son grandes personas que... Que son los que nos dieron vida y los que hicieron todas las demás cosas. Y ya estaría. Dios, vámonos a la city, chaval. Vamos a pillarnos fibra óptica, una casita y hacer streamings. Normal, ¿ves? ¿Ves que andan con bastón? Si es que si se pasa la vida corriendo, ¿cómo corre mi personaje? Normal. Ya no hay moros en la costa. Igual esa frase no tiene ningún sentido en la época, ¿no? Y en el lugar, ¿verdad? Esa frase tiene sentido en España, literalmente, porque... No nos conquistaron como viniendo en barco y demás. Pregunto, ¿eh? Esa frase tiene... No sé. Igual. Señoras, nuestras tierras, nuestra comida, nuestra magnífica ciudad. Y ahora quieren llevarse nuestra libertad también. Debes ayudarnos. Sucurúame. Ya no podemos vivir así. Ya no más. Po, 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 po. Como mola. Mira. Coño, está hueco. Vaya. No le dejan a uno divertirse. ¡Dios! ¿Cómo es que hay ciudades aquí? Que puedes meterles un stun lock apretando el botón así, haces. Y comen una cantidad tremenda de boronga. Creo que lo que más me gusta de momento es como corre el personaje, tío. No te voy a engañar. Es una cosa espectacular. Parece Tatooine, tío. Ha mandado un logro que pone esto no es Zelda. Pone esto no es Zelda. Ese juego. Ese ha sido el logro entero. Eso ha sido gracioso, ¿ves? Las referencias. Nada, no puedo romper ninguno. Vale, voy a activar mi ojo, ¿eh? Yo creo que estos muros los puedo romper cuando consiga algún poder. ¡Hermanito! Van a poner mano. Bájate de ahí arriba. Vas a lastimarte. Sabes perfectamente bien que mi mamá odia que te subas a los techos. No me bajaré. Hay demasiadas cosas divertidas que hacer en los techos. Hombre, tampoco, ¿eh? Pero bueno. Puedo ver toda la ciudad desde aquí. Incluso puedo ver todas las cosas raras que hay adentro de este viejo edificio. Vaya. Toda la ciudad, ¿en serio? ¡Guau! Debe verse hermoso. Supongo que podrías caer hasta allá y tomar un vistazo rápido. Madre mía, sutiles, ¿eh? Un momento, no voy a volver a caer en ese truco. Baja de ahí ahora mismo. ¿Eso significará quizá que puedo subir yo? ¡No! No puede ser. No podría romper esto. Madre mía. Entra por ahí yo, mi prima, un trailer y 55 personas más. Entramos por ahí, ¿eh? A lo mejor tengo que romper esto o puedo entrar desde por aquí. Igual. ¡Ja! Ya estaba preparándome para bajar. ¡Oh! Lo siento, señor. Pensé que era alguien más. Mi hermana se preocupa demasiado. Debería disfrutar un poco más de la vida. Y me lo dice un niño de cuatro años. ¡Coño! ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí? Saltando, vieja puta. Eh, no importa. Lo hiciste. Eso es todo lo que... No sé qué. Gracias a los dioses. Estaba atrapada aquí. Verás, soy una... Oguiruame. Intento conectar lo que el ojo puede ver con lo que no. También trató a la gente y sus malestares. Estaba investigando las propiedades de la chía. Esta antigua y mística hierba. Compleja pero delicada en apariencia. No sé, vieja, pero la no beberás puta madre. Estaba completamente enfocada en la planta cuando de golpe me llegó. ¿Cuál era la propiedad mágica que poseía? ¡Explosiva! Resulta que era explosiva. Señora, tiene usted la cara un poco pixelada. ¿Se ha dado cuenta? El techo se venció y el escombro bloqueó la puerta, atrapándome aquí. Madre. No pienso acercarme a veces a esas plantas, pero quizá puedas encontrar formas de usarlas tú para sacarnos de aquí. Oh, guau. Y hacer bombas. Allá atrás puedes encontrar algo de chía. Y una estatua que es un tutorial. ¿Es usted consciente? Poción bomba. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Vale. Y ya está, ¿eh? Ah, pero qué fantástica muestra de habilidad. No he hecho nada. Literalmente. Siendo un Tsukuruame, me supuse que no tendrías problema alguno sacándonos de aquí. Hombre, señora. Y aunque fuera un desgraciado, quiero decir. Por cierto, tengo entendido que tu trabajo te pone en contacto directo con la Korima. El aprecio de la sierra. La energía positiva proveniente de la bondad. Madre mía. Está drogadísima. Estoy consciente de que ustedes, los Tarahumara, no tienen una moneda. Pero si pudieras compartir un poco de ella conmigo, podría mejorar tu equipo. Incluso mejorar tus atributos espirituales. ¡Vámonos! Para esto sirve, los punticos, ¿no? La Tierra Capital de Mulaka se regenera más rápido. Vamos con eso, directamente. Espectacular. ¡Higüéame! La magia de Mulaka se recupera más rápidamente. Eso también está bien. ¡Sapuneame, Sela! Espectacular. Domino el idioma ya. Tras ser lanzada, la lanza de Mulaka regresa más rápido. Eso me da un poco igual porque las ataques a distancia no me gustan un carajo. Y menos apuntando con un mando. Vale, tenemos la mierda esta explosiva. Ahora podemos hacer otras historias. A ver, voy a sacar mi ojo espiritual. Allí tenemos una piedra, ¿eh? No es sano, ¿eh? Estos correres no son nada sanos. Ya te lo digo yo. Aquí hay algo extraño. Una persona normal no corre así, tío. Esto tiene que ser malísimo para la columna, tío. ¡Ay, mira! Ya puedo romper esto. Puta madre. Y tengo aquí más plantucas y las necesito. Puta casa. ¡No! Una teamfight. Madre. Tu puta casa. ¡Oh! Que se cubre. Pero tú de qué vas, chaval. Míralo. Venga, hombre. Pero, ¿qué dice usted? ¡Ja! Te rompo la defensa con mi ataque poderoso. A lo largo. Espera, ¿te puedo juntar a todos los escorpioncitos estos? Espera, espera. ¡Madre! ¡Oh, no! Se me regenera más rápido ahora, tío. Esto es sanísimo. ¡Coño! Al suelo. Vale, ya. ¿Qué pasa? Ah, que me han quitado un corazón de vida de esos. Estos no esperaban ni... ¡Danza de la aloe vera! ¡Puta madre! Tengo otra vez el ataque final, chaval. Eso está rotísimo. O sea, la habilidad que me he puesto para... Lo primero que me he subido, que es mejorar el ataque final todo el rato. Que me crezca más rápido el ataque final. Es la hostia. Está rotísimo eso. Broken as... No sé qué es lo que tengo que abrir ahora, ¿eh? Pero parece que hay otra puerta de esas que tengo que abrir. Como es así todo el juego... Encuentra tres. Ábrelo. Encuentra tres más. Abre la puerta. Espera, voy a pillar esto para hacer más bombas. Igual no les hace puta gracia que les rompa, ¿sabes? Pero bueno. Porque viven en una ciudad llena de paredes así extrañas, tío. ¡Pero qué hijo de puta! No puedes, no puedes romper. ¡Oh, no! Dice. Otra vez. Esos malditos insectos siempre están arruinando los canales de agua. No viváis en un sitio donde hay insectos gigantes. Vieja chota. Alguien va a tener que reconectarlos para que fluya el agua de nuevo. Esa exposición no era nada necesaria. Visualmente ya enviabas el mismo mensaje. No pasa nada vieja. Po, 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 po. No esperaban que corriera como un jodido majadero. ¿Estáis preparados? Bien, se matan entre ellos. Mi plan ha surtido efecto. Dios, que puedes correr y pegar un labio. No. Que esto está todo roto, chaval. Que puedes spamear esta mierda. Como un loco. Vale, da igual. Vamos a hacer esto y a tomarlo por culo. Joder. Joder, paso por en medio, tío. La hitbox del ataque de lanza es minusculísima. No pasa nada, porque puedes spamear los ataques y ya está. Buenísima. Hostias. ¡Uf! ¿Cómo he sido capaz? Me pregunto cómo he sido capaz de hacer este puzzle. Acojonante. Increíble. Nos estaréis preguntando, Alejandro, ¿eres súper dotado? La respuesta es sí. A ver. Activemos mi vista de ano. Vale, para allá. Me gustaría pillar lo que hay oculto, porque me da... Vale. ¿Dónde coño está? ¡Ah! ¡Hombre! Con la korima esta me puedo mejorar las habilidades. Eso es un must. ¡Que voy, puto! Pues me lo estoy pasando bien. Pese a todo lo malo que pueda tener, me lo estoy pasando bien con el puto juego, tío. Ahí tengo que ir seguramente cuando tenga las habilidades de volar y todo eso. Ahí arriba no puedo subir. Me falta una piedra, ¿eh? Y ahí podemos romper aquello. Necesito más... Joder. Estará para allá, supongo. La última, ¿no? De las tres piedras de esta zona. Deduzco, porque es en la... Por aquí no he venido. A lo mejor mi visión tiene un rango. Igual, no lo sé. Yo pillo todo lo que pueda de bombas de estas, ¿eh? Vale, ya tengo tres. Esta de arriba, ¿eh? Lo de correr en este juego es brutalísimo, tío. Es una pasada. Vale, no llegas. No llegas, ¿no? No. Igual tengo que ir allí, al centro. ¡Lo siento! ¿Cuántos tesoros lo puedes encontrar tirados por ahí en los techos? Si fuera un par de décadas más joven, me pasarían los días allá arriba. Hombre, si corriera usted como yo, estaríamos jodidos. Vale, ese es el lugar al que tengo que ir. Esa es la puerta, ¿la veis? Lo que necesito es la última piedra. No está nada roto. Pero nada. Sí, va por rango esto, ¿eh? O sea, que tengo que llegar hasta... Acercarme lo suficiente como para... Como para poder ver eso. Mira, aquí tenemos más... Corima, de esa. Mira, hay una interrogante allí, ¿lo veis? Hay un artefacto ahí dentro, parece. ¿Pero qué? Un jarón azul. ¡Hola! Vaya, otra pelea de grupo. What a plot twist. ¡Vaya, otra pelea de grupo! Pero las hitbox son súper, súper inconsistentes, tío. Uy. Venga, hombre. Ah, vale, que me estaba dando... Me estaba dando distancia y no me estaba dando ni cuenta, tú. Tengo que hacer el baile del halo de vera, ¿eh? Demasiado sencillo. ¡Eh! ¡Eh! Que me ha abierto, tío. Me ha abierto unas puertas. Ah, para allá. Me ha abierto esta puerta, creo, ¿eh? Sí, sí. Es otro ampoule de esos de agua. Vale. Vale. No, no, no. Esos se hacen invisibles Si no me estaba No le estaba ni prestando atención Coño Tengo que hacer Tengo que hacer el baile de aloe vera Lo bueno es que se pegan entre ellos Eso está de puta madre Espérate Me toque mejor el ataque ese Pero en cuanto pueda ¿Es de aquí? Ah vale Que eso también tiene Espectacular Esto estaba aquí ¿No? Tienes demasiadas curas Te puedes estar curando todo el rato Si quieres Vale pero hay cosas O sea ya me puedo ir De esta zona Bueno pero ahora hemos pillado De las bombas De hecho en la primera zona Había unas cosas que no podía abrir Porque no tenía No tenía bombas Y ahora si tengo También abusan mucho de esto De estas zonas de ¿Sabes? Cerramos la zona Y combates Y ya está Y el sistema de combate No es precisamente Variado Ni sabes Como para hacer tantas zonas de combate Hacer un combate Un sistema de combate simple Es perfectamente válido Pero si después Vas a dar buena parte De tu jugabilidad En combatir Y ese sistema Es súper limitado Pues tampoco ¿Sabes? Me han dado un logro Un guerrero Vale Los voladores primero Ah hijo de puta Madre de dios Me están reventando Ah Bueno porque Han matado a los grandes Sin que yo hiciera nada Vale ya está Igual si puedo mejorar Las bombas Otra zona de pelea Tío Really Justo después De hacer Una zona de pelea Otra zona de pelea Me cago en la mar Vale Vale No te pares a coger cosas Pero tirarlo ya tío Porque está rotísimo el ataque este O sea La cuestión es Tenerlo todo el rato Y spamearlo Todas las veces que puedas Y ya está Tengo que hacer el baile De la lorevera Madre mía Madre mía Hay bombas Hay bombas Esos que tengo que usar las bombas Seguramente Así que finalmente me encontraste Hombre no es que estaba No es que estuviera muy oculto ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Él te manda a tomar mi vida? Sí No lo hace absolutamente nada Insecto Prepárate para morir Madre mía Me ha dicho insecto Cuando él es un insecto ¿Pilláis? No sé ni lo que estoy haciendo Estoy apretando el botón X Y esquivando Me tengo que tirar Tengo que tirar un aloe vera Madre Hostia Se ataqué Poderoso Vale Coño Me ha quitado un Vale Vale No, es el otro Fuck Vale Me va a matar, ¿eh? Tengo que darle con la lanza, tío Mierda Fuck No entiendo muy bien En cuál es la dificultad La verdad O sea, fallar Si hace lo que estoy haciendo yo Que es fallar los disparos a distancia Pues igual estás un poco jodido Pero vaya Si no No sé Es una cosa bastante estúpida Matas un boss Y te vas a la siguiente zona Matas un boss Y te vas a la siguiente zona Tengo que ir a la vera vieja esa Que me suba las habilidades Pues con el rollo este de la historia de esta peña Puedes hacer un juego bastante guapo Tal cual estar hecho así Low poll y tal Que es Joder No es feo Para mí por lo menos Creo que podrían haberlo hecho más interesante jugablemente O por lo menos Si Si quieren hacer tantas zonas de combate Tendrían que haberse centrado en hacer el combate divertido Porque es que es Apretar un botón un montón de veces Y ya estaría ¿Sabes? Pero bueno Es muy fácil ver los problemas de un juego desde fuera A ver si me entiendes Luego si Estás ahí haciéndolo Y no tienen dinero Ni tiempo Ni nada O yo que sé Vete tú a saber Lo que es hacer un videojuego de complicado Ya es otra cosa Desde fuera es muy fácil Es decir Esto está malo Esto yo lo haría así Esto yo lo haría así Esto es repetitivo Esto es así Pero bueno Ahora he pillado El tío este Podré volar ahora Porque eso estaría de puta madre Quizá está hecho para niños Que está hecho para niños Es lo de menos Mario está hecho para niños Pequeños Por lo menos los primeros Y no son malos videojuegos Eso no es un argumento Es como decir Una peli para niños Tiene que ser una mierda Porque es para niños Pues no Las pelis de Pixar Están de puta madre Y se pueden disfrutar Si eres un niño Si eres un adulto Creo yo Pero vaya A mí artísticamente me mola Es que a mí A mí el low poly Me mola además Creo que pega bastante Guay con el juego O sea Artísticamente es una pasada Yo no veo Que tenga ningún problema Artísticamente Todo lo contrario De hecho Joder Yo lo veo súper bonito El juego En serio Yo lo veo de puta madre A lo mejor aquí me explican Cómo hacer Vámonos Oh baby Que puedo volar Chaval O sea En vez de doble salto Tienes el poder De las palomas Ah Que dura un tiempo Claro Puta madre Tienes el poder De las palomas Tendría que encontrar A la vieja esa Para mejorar Las habilidades Coño Cosecha Cabrón Vale Supongo que con el viento Duraré más tiempo Podré volar a toda hostia O algo así ¿No? Sí Va al más rápido Ah Tienen la barrita de magia Esa Perfecto No venía a matar a estos Yo creo Porque te dan uno de Uno de la cosa esa Y no es mucho La verdad También amigo Estoy seguro Estoy seguro de que vi a un Rusiguali Volar a través de esta pared ¿Cómo? Lo vi llevarse el alma De este pobre hombre Ha caído enfermo Y yace débil ahí Debemos ayudarlo Sucurúame Debe haber alguna forma De entrar Estoy seguro De que hay algo por aquí Una pista Tal vez Dime ¿Ves algo que resalte? Madre mía Tendré que usar mi otra visión Oh Oh Espectacular ¿Cómo se te queda el cuerpo? Con mi visión Que le ha robado el alma Mi colega Chaval Voy para allá Hostia Puzzles de agua De esos Puzzles Se han llevado el alma Tío Se han llevado el alma De la gente Eso está feo Tres piedras Para abrir una puerta Oh wow Eso habría ocurrido Artísticamente Mola un huevo Tío En serio O sea A mí me parece Súper bonito El juego Se ve el toque Y a puerta de allí Bueno Conectamos todo esto Vale ¿Cómo coño? Joder Para girar las cosas Tú Me toca ir desde este lado Entonces Para que gire para acá Es que es una cosa Súper extraña A veces giran A veces no O eso Hay algo que no estoy viendo No lo sé Vámonos Vámonos Madre mía Templo del agua Del Zelda Ocarina of Time Aprende Chaval Hay la puerta Tengo que ir a hablar Con la vieja En serio Quiero mejorar Las habilidades Tío La chía explota Uy ¿Qué toca hacer aquí? Toco ver algo Que no Ah vale Si puedo volar Es que soy gilipollas Te lo juro Dura poquísimo Aquí ¿Por qué? Ah vale Si llegas No llegas O sea Si llegas Pero Ah vale Una vez que estás ahí arriba No te deja usar el poder Coño Sale una X Ahí ¿O no? No Me lo quita el poder Vale Corriendo entonces ¿No? Bueno Las hitbox no son Lo mejor del mundo Pero bueno Eh Otro de estos Tío Por los de arriba Lo hace es que una disculpa Buen señor Discúlpeme por huir Me asustó Venga Permítame ayudarlo A llegar hasta esa plataforma Salte encima de mí Esto ya lo hemos hecho Dos veces Es una pena Tío De verdad que es una pena Es una pena Es una pena Tío Uy no tengo a Doer Verdad Oye que pasa Oye que pasa Ah vale Madre Les gustaron los pulis del agua Eh A esta gente ¿Cómo puedo hacer que gire Para donde quiero Tío A veces gira A veces no Te lo juro Es una cosa Súper extraña Un par de meses O más Pero bueno Ya te puedo coger eso Ya te puedo coger eso ¿No? Aquí vienes Y ya está Igual que probé El fe Porque me pareció Interesante Y luego me decepcionó Y este también Me está decepcionando Un montón La verdad Tampoco esperaba La grandísima cosa Pero Está demasiado verde Tío No sé Y tira un montón De repetir lo mismo Una y otra Y otra Y otra vez Uy Mierda Vale No le he dado ¿No? Uy No sé No sé Por qué Antes no he podido Usar el poder Este de volar Tío Uff Que no llegaba No me digan más Una pelea Oh wow Y un pule de agua Oh wow What a plot twist Espérate Oh wow Quito 5 por ataque Me van a matar, tío Buah, estoy muy lejos, creo A él le he dado, eh ¿Habrá algo ahí dentro? Hay algo ahí dentro, eh, yo creo ¿Veis que algo brilla? Ya ves, hay algo Esto debe ser otra habilidad, eh, que no sea esta Hostia, su puta madre, le gustan los pulls del agua, eh Que no son pa' tanto Además que no me gusta que esto gire cuando le apetezca, la verdad Su puta madre Coño Pero me cago en Dios De verdad Es una gilipollez, pero es que como lo tienes que girar atacando Es una cosa súper estúpida ¿Pero quieres girar? Vale, ahí llega Me cago en mi puta madre A veces los giro y a veces no Y sigo sin saber por qué, eh No sé si solo soy yo Que no entiendo el por qué a veces sí y otras veces no Porque les estoy dando, ¿no? Cuando les doy Vale, esto va así seguro Eso ahí Por aquí va bien Vale 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 Pero, ¿quieres girar? No, no Me había puesto bien Vale Madre mía No sé, raro Porque cuando O sea, si no hiciera el ruidito Pero hace el ruidito Como que le estoy golpeando Pero a veces no gira Y a veces sí Y a veces, no sé No me queda nada claro, eh Pero nada de nada de nada ¿Habrá algo más por aquí arriba Antes de tirarme? Ojo, eh Ah, no Ayer donde he ido antes, ¿verdad? Ah, sí Vale Solo he pillado una piedra, pero, eh O sea, que supongo que no puedo No, supongo, no No puedo entrar ahí Aquí hay una de estas, eh Vale Es un Fe 2.0 Hombre, este me está gustando más que Fe, eh Pero es que Fe me dejó, pero loquísimo Fe me decepcionó a todos los niveles posibles ¿Qué puerta he abierto, tío? Una ahí arriba, creo, eh No, por aquí es por donde he venido Creo que podría haber ido al revés Hacia el otro lado Espérate ¿Cuánto llevamos? Ahora hay cuarto Voy a acabar este, este mapa Y ya está Una hora y pico Más que suficiente Para ver que no Que no Que me ha decepcionado un montón, la verdad Y es una puta pena, tío De verdad, eh Porque podrían haber hecho un juego de este estilo Pero más No sé O más centrado en algo Porque podrían haber contado una historia Podrían haber contado Porque querían contar la historia, ¿no? De De esta cultura Y tal Lo cual me parece de puta madre Pero si quieres hacer eso, por ejemplo Y veis que no tenéis pasta Para meterle a saco tiempo Y gente A lo que es el gameplay Haced un Walking Simulator, tío Total ¿Sabes decir? Si realmente lo que quieres es enseñar esa cultura Enseñala con un Walking Simulator Porque igual es más sencillo de hacer en temas de recursos Por ejemplo No lo sé Supongo Sí, de hecho el combate podría sobrar Podrían centrarse solo en lo que sea Lo espiritual Y que tengas el ojo ese para mirar las cosas de otra manera Y hacer puzzles Por ejemplo Igual No sé Por decir cosas O sea, yo no soy developer No tengo ni puta idea Pero vamos Cosas que se me ocurren Así sin más Que seguramente lo pensaron O sea, no dudo que se les pasara por la cabeza Hacer otra cosa Este es el lugar que ha abierto, ¿no? No me digas más Es una pelea ¡Oh, no! Eh, a lo de vera Ah, no puedo salir, claro No puedo salir Es una pelea ¡Ah! Ah, he echado Yo creo que algo más rollo Walking Simulator O algo tipo Journey Habría sido mucho mejor que meter combate y tal Creo Coño Hay que darle con la lanza ahí, ¿o qué? Esto es un miniboss Supongo, ¿no? Igual no A lo mejor hay que esquivarlo sin más Como el otro Sí, es igual Es como el grande, pero Es como el pequeñito, pero en grande, no tiene más ¡Ay! Ah, que hace un área, claro Vale Pues es mejor correr Así Como un loco por ahí Buenísimo, Alejandro Venga, voy a acabar este mapa Lo que os he dicho Y ya Y ya Porque tiene pinta de Que es súper repetitivo Y demás Entonces Ya está Lo he probado Que quería probarlo, la verdad Porque vi el trailer y dije Joder Desde luego pinta interesante Y por el tema del rollo de la cultura y tal De allí Que la desconozco al 100% Digo, pues igual Igual vale la pena Yo que sé Para informarme Ni que sea, ¿sabes? Para aprender ahí algo nuevo Pero, joder Lo de correr me flipa, tío Otro pavo de estos Me han dado un logro Petas y de informada de tu comportamiento Eres rápido, humano Estoy sorprendido No eres el primero que ha intentado atraparme Nunca nadie ha podido llegar Hasta la zona más profunda Y oscura de la cueva Dice la leyenda Que hay una conexión Entre nuestro mundo Y el de los de arriba En ese lugar Protegida por los espíritus Has demostrado ser diferente a los demás Porque te he cazado y ya está Te ayudaré a llegar hasta el final Pero una vez ahí No habrá vuelta atrás Cubrirme Vámonos Venga, tío Es brutal, ¿eh? Lo del pajarraco Vale, hay que pillar esas Las bolas, ¿eh? Que te devuelven la magia Eso Me caigo, ¿eh? Yo creo Uh, no, el aire Vámonos Just intime Tomar por culo No hay daño por caída Viva México Vale Nadie se puede morir en México, tío Si hay un montón de aloe vera, ¿no? Eres inmortal allí Si algo me ha enseñado este juego Es que la aloe vera Te hace inmortal Voy a pillarlo todo, tío Voy a tratar de saber Cómo es el boss Demasiados recursos veo yo aquí, ¿eh? No me genera ninguna confianza esto Uh, Lolette Ahora nos iremos Cuando acabe de jugar esto Que va siendo ya En cuanto mate al boss de esta zona Voy a hacer una danza del aloe Ah, vale A lo mejor tengo que mirar aquí, ¿no? Bueno, he dicho de que hay una conexión O no sé qué mierdas ¿No? Me ha dicho la parte más profunda En teoría, ¿no? ¡Hombre! ¡Madre! No, espérate ¡Sal de ahí, hombre! ¡Madre! Un huesón espiritual Estamos jodidos, ¿eh? Ya os lo digo Vaya manitas Hay que darle las manitas, ¿no? Madre mía Madre mía Le desinflan los brazos Es como los pichos estos Que bailan En los donde, yo sé Donde venden coches En Estados Unidos Pero lo desinflas Vale, vale Hay que pegarle más Arrojar lanza Vale Vale, mejor hay que joderle Los dos A la vez Mierda Yo creo que hay que subir, ¿no? Digo yo Ah, vale Que sí puedes Me da a mí que no, ¿eh? Eh, le puedes ver la vida Le estoy quitando vida En general Uy, déjame A ver 534 No Le puedes inflar esto Pero no llegas a Me cago en la madre Ah, pero puedo ir volando Al otro sitio Supongo que esa es la idea, ¿no? A lo mejor Joderle todos los brazos Al menos una vez Es que bajas, tío Es que bajas, tío Para subir Para subir Puede ser, sí No me había fijado La verdad O sea, he visto que se desinflaban Pero sí, la verdad Madre, las mechanics Espectacular Buenísima Buenísima Tendría que volar hasta A lo mejor Me toca la de las bocas Buenísima Buenísima Madre, el amor hermoso Otra vez No me hagas esto Ah, vale Es diferente ahora No Hostia, tiene un huevo Ahora, chaval Deja las drogas Amigo Dame el viento De los dioses Uy, las hitbox Por Dios Coño Hay bichos aquí Torg No, 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 no Torg Creo que tenía que haber ido a mejorar El personaje antes Sería una boca allá abajo Mierda Oye Apenas hay auto aim Pues macho hay 10.000 bocas Soy buenísimo Eso parece que me va a dar el poder del oso Tiene una pinta Aunque no tenga nada que ver con un oso Lo que acaba de ocurrir Yo soy Tata Es un puto oso Es un puto oso salido del estudio Ghibli Míralo Con ramitas Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien como tú Se presentó ante mí Un corazón puro Sin manchas Vas lleno de manchas Puedo sentir a mis hermanos en ti Trabajando unidos Como no lo hacían desde hace años Estoy impresionado Sucurúame Son nombres Podían ser perfectamente de un anime Sucurúame Pero si vas a enfrentar a Teregori Pero Teregori Necesitarás toda la ayuda que puedas Y te da su fuerza de oso Pero no será suficiente Ve a la mística selva Donde los árboles son verdes Y busca a mi hermano Ragigua El felino Fogaz Fogaz Su luz será nuestra guía en este viaje De este juego Hicieron a Udir Bueno amigos Me he pasado tres zonas Y yo ya me rindo Me he decepcionado bastante Es demasiado simple Demasiado fácil Y es una pena La verdad Pero en fin Cosas de los videojuegos Así tengo una horita y media Y pues yo que sé Así podéis ver una hora y media del juego Voy a parar la grabación Voy a parar la grabación